Yo soy Nahual del Sol, estoy aquí con los tres de la cuadra y esto es Acá Entre Nos. Acá Entre Nos Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá Entre Nos. Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Qué es lo que ha sido de tu vida Acá Entre Nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá Entre Nos. Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Qué es lo que ha sido de tu vida Acá Entre Nos Siempre te voy a recordar Acá Entre Nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No queda más que confesar Que ya no estás Pagando voy por la vida Pagando voy por la vida Lo más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy de un alma sin dueño A mi no me importa nada Pa' mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más un puño de tierra Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda El día que yo me muera No voy a llevarme nada Y no más nos vamos a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Y no más nos vamos a llevar Lo que todos se van a llevar Ricos y pobres No más un puño de tierra Ricos y pobres Ya no me preocupes Pero no me preocupes No te vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que te quiera yo más Es la historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que te quiera yo más Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Triguellita hermosa, linda vas creciendo Como los cambogos que se encuentran en la flor Yo mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Tú mi chiquitita a ti Tú mi chiquitita a ti Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Cómo me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Yo como te quiero Están corriendo los años Quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos Sin llegar a los extremos Sin perderme la bebida Cada quien lo hace a su modo Yo me río de alegría Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin dejar el mar Pero sin dejar el mar Cada quien vive como puede Cada quien busca su verdad Es Dios Es Dios quien te da la vida Y Él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablarte más Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad De pena o felicidad Y no dejar el mar Y no dejar el mar Cada quien vive como puede Cada quien vive como puede Cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida Es Dios quien te da la vida Y Él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de más Salieron de madrugada Soy al cantar de los gallos Y van a hacer dos jornadas Al lobo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Su padre les dio el consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron Y la muerte andaba en el aire Ellos no la prescindieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tras los jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida un rancho y tres caballos Como toda su fortuna Al patio de vez en cuando A visitar las tres tumbas Música Música